Música Jorge, 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 uno marca, otro espacio Venga, venga Venga, venga Fuega, Joli, juega Venga, venga, venga Venga, venga Cerramos aquí Venga, Venga, Venga Venga, venga, venga Muy, 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 jugá más juntos, por favor No, no vayas tanto, muy Venga, 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 venga Vale, Mario Sigue el meteero Venga, 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 venga Venga, 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 venga No pongamos las manos, eh, señores Esa es Vamos Sigue hasta arriba, hasta dentro Date la vuelta, Víctor Víctor, date la vuelta Mírate Eso es Víctor ¡Cógelo! 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 ¡Descala! ¡Ábrete! ¡Ábrete Marcos! ¡Ábrete! ¡Abrete! ¡Corte! ¡Corte! ¡Cantillo! ¡Ábrete Marcos! ¡Marcos! ¡Mica! ¡Salde ahí! ¡Sal! ¡Cardón! ¡Édame ahí! ¡Felite! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil stärente! ¡Takido! ¡Takido! ¡Venga chicos que nos vemos al Toro! ¿Cómo lo ven ahí? ¿Fácil? ¡Fácil! 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 ¡Date la vuelta de vez en cuando! ¡Arriba! ¿Dónde vas? ¡Solo! ¡Vamos fuerte! ¡Fuerte! ¡Hale ahí! ¡Hale, Tnes! ¡Hala, yo! ¡Perú! 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 ¡Hale, tú, tío! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, Marcos! ¡José! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Los pasos atrás para decir, tío! ¡Vaya hasta ahí! ¡Arriba, arriba! ¡A mí, coge nueve! ¡Larga, larga, larga! ¡Arriba! ¡Marcos! ¡Marca! ¡Rápido, rápido! ¡Jordi, cuidado, 21! ¡Corte! ¡Date de ahí! ¡Arriba! ¡Arriba, Jordi! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Dole tus huevos! ¡Bien, Jorge! ¡Sigue! ¡Cámbiala! ¡Sí! ¡Rubén, te marca! ¡Te marca! ¡Te marca! ¡Bruno! ¡Te marca! ¡Bien, Carlos! ¡Ah, hombre! que me llama algo porque yo no me confía que estaba buscando en un otro compañero, pero me he probado y digo, Dios, ¿qué pasa si? Ya no, de ahí no pasa, a ver, igual hemos tenido un error de aplicación o lo que siga, pero se tiene que continuar, pero como no me hice en federación, no me he hecho. Sí, sí. Entonces me voy a Sch Beyond, porque me ret Rebecca, vale, vamos aarte. Pero al final tengo otro quedando el cambio. Aquí van a montar y alejitos de todos esto. De otra mano, Martina dio él suave y es mucho 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 que tenía un Swe. La parte que ganó un積it y los相as de no lo han utilizado. Se Sean junto a ustedes los remembers y, cuando hablamos de nuestros amigos el mismo GZC steht. La marchita más. Venga, 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 Venga. Hugo, ¿estás a punto? Gracias por ver el video. 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 ¡Más fácil! ¡Carlos! ¡Carlos más fácil! ¡Carlos! ¡Vale, vamos a ir a apretar! ¡Juega, tranquilo! ¡Juega, tranquilo! ¡Date la vuelta, arriba! ¡Eso es! ¡A la banda, Jorge! ¡Ahora, ahora, Mario! ¡Ale, Chile con el tuyo, tío! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba, Jorge! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buena, buena! ¡Ahora! ¡Ahora hay que ganarla! ¡Eso es! ¡Ola no está! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Ábrete rápido! ¡Corte! ¡Corte! ¡Molté! ¡Molté! ¡Alguien! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Marcos! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vale! ¡Cambia la banda! ¡Cambia a mí la 100! ¡Corre a 100! ¡Corre! ¡ baseline! ¡Corre! ¡Ah! ¡Date la vuelta, Vicente! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Señores! ¿De dónde viene el balón? ¿De dónde viene? ¡El mal! ¡El mal es tuyo, eh! ¡Es el delantero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hay que ir así, David! ¡Ay, qué ir así! ¡Eh! 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 ¡Marcos! ¡Marcos, por dónde, amigo! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Es facial este! ¡Vale, Carlos! ¿Mosega, Rubén? ¡Mosega! ¡Eh! 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 ¡Ah! Si presiona uno, presionamos todos. Hugo, Hugo, ves a pedir, ves, acerca a pedir, Hugo. ¡Vale, va Silvio! ¡Carlos, rápido! Mira, Marco, mira, Marco, mira, Marco. Hugo, ábrete izquierda. Ábrete, ahí está ahí. ¡Arriba, Carlos! ¡Eso es, Carlos! ¡Va, Carlos, sigue! ¡Abre! ¡Abre, Víctor! ¡Víctor! 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 ¡Vamos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Eh! ¡Carlos tiene dos! ¡Víctor! ¡Vuimos! ¡Vuelta! ¡Cóllala! ¡Cóllala ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí va! ¡Correda! ¡Cóllala! ¡Cóllala ¡Hugo! ¡No lo esperen! ¡Vamos! ¡Vamos a apoyarle Mario! ¡Vale Bruno hay que bajar rápido! ¡Póñenos! ¡Hay que mirar! ¡Aurín Bernal! ¡Ahí! ¡No es Correda! ¡En horizontal! ¡Ale! ¡Dale! ¡Pepero! ¡Vale! Acércate, acércate Hugo, bien, bien, Bruno, Bruno, Jordi, Jordi, acuérdate que juegan tres ahí, míralo y verás, ábrete más, ábrete más, Jordi, por dentro, llévate la salabanda, llévate la salabanda. Dale, 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 dale ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hugo, al medio! ¡Hugo, al medio! ¡Hugo está solo! ¡Me cago en todo esto que se menea! ¡Jorge! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Rápid! ¡Voy! ¡Barrero! ¡Barrero! ¡Hugo ahí! ¡A media salida! ¡Voy! ¡Marcos! ¡Cambiar marca con Jorge! ¿Por qué? Si está Marcos que no queda nadie ¡Va Jorge! ¡Va! ¡De cara! ¡De cara! ¡Cuidado Carlos! ¡Le entran dos! ¡Jordi! ¡Lo tienes ahí! ¡Cuidado Carlos! ¡Delecha toda! ¡Las manos! ¡Las manos Marcos! ¡Cuerpo ahí! ¡Vale! ¡Jordi! ¡Vamos! ¡Marcos sitio! ¡Marcos sitio! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡A la otra banda! ¡Vale! ¡Arriba! 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 ¡Ar Toca, toca, de cara. Ya, los dos medios. Sí, 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 Víctor. Un toque. Muy bien. Aguántala. Hasta Barrero. Barrero, juega abierto. Sal, sal, sal. Avanza, Marcos. Podéis irse de ahí, ¿eh? Por allá, por allá. Se lleva, se lleva ya. Hugo, córrela, córrela ya. Marcos, sí. Tres tíos. Uno, tres. Un mal control. Andopática, la banda. Con Marcos, con fe. No, 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 no. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Bájala, bájala. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Qué paliú, Hugo. Vamos a estar encima del 20. Víctor. Va. No tenéis los fríos. Váralo. Víctor. Vaya contra el 2. Víctor. 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 Tienes que ir más, ¿eh? Venga, Cier. Venga. Sí, Jordi. Venga, Rubén ya. Buena. Váralo, Hugo. Váralo 20 ya. Darío. Darío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A la siguiente y después de allá. Marco, cierra más. Víctor, ¿vas a pedir o qué? ¿Víctor? ¿Ahí tiene que ir más? ¿Sí? Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. ¿Voma? Muy bien. ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Venga, Hugo! ¡Ábrela! ¡Ábrela más, Jordi! ¡Ábre! ¡Déjala, déjala, que se va! ¡Ahora! ¡Déjala! ¡Déjala así es! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Jorge! ¡Más! ¡Más! ¡Cuidado! ¡Un poco! ¡Cierra más! ¡Cierra más! ¡Ya vayó! ¡Vale! ¡Sigue, Carlos! ¡Sigue, Carlos! ¡Sigue, Carlos! ¡Sigue! ¡Sale ahí, Carlos! ¡Eso es! ¡Loca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, para! ¡Venga! ¡Vale, Vicent! ¡Ven! ¡Vente para allá! ¡Vente para allá! ¡Ciarme! ¡Estira! ¡Mario, corre la banda! ¡Mano! ¡Mano! ¡Y Alejandro! ¡Muy bien! ¡Toda! ¡Toda! ¡Alguna, que corra! ¡Hector, pero no es posible! ¡Toma, fiel, toca! ¡Vamos, a la mano! ¡Vamos, a la mano! ¡Está bien a la larga! ¡Voco! ¡Pásala! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ábrete, Marcos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Marcos! ¡Ábrete por detrás un poco! ¡Joder! ¡Víctor, ¿estáis juntos todos ahí? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vaala, aguanta! ¡Vo! ¡Virá, para, virá ya! ¡Viva! 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 ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ya por delante la defensa! ¡Gracias! Bien. Bien, vale, Mario. Tú solito, Mario. Bien, Mario, bien. Dale, Mario, por ellos. ¡ уз. ¡No chira, no chira, no chira! Rápido. Entra Rubén, entra ya. Jorge también, Chami. Jorge, lo vas a hacer. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quieto ahí! ¡Cardes! 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 ¡Tú allá! ¡Así es! ¡Tú por el medio! ¡Cabeza! ¡Arrubé! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Bien peleado! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos Carlos! ¡Quiero! ¡Vanla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un poco! ¡Jolie! ¡Aparece! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ábrete Marcos todas! ¡Marcos! Nada, canta Mario. ¡Venga, viene, 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 viene! ¡Venga, vaya! ¡Muy bien, Vicente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muñete! ¡Hasta 100! ¡Hasta 100! ¡Por el final en la vida! ¡Vale! ¡Feluz! ¡Muy bien! ¡Corre, hoy es tuyo! ¡Muy bien! ¡Vale, Alfaro! ¡Calma, Pepelú! ¡Calma! ¡Clarme! ¡Por encima! ¡Que no lo vuelvas a decir! ¡Que este fue Niugó! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Rubén! ¡Correla! ¡Correla! ¡Tarimos! ¡Carles! ¡Abre, sal! ¡Abre, sal! ¡Abre, sal! ¡Vamos, sal! ¡Cótela con la mano! ¡Bien! 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 ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca de Hugo y de Jordi! ¡No me lo sé, Juan! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No, Juárez, que joder! ¡Que también está Jordi! ¡Mírala! ¡Tía! ¿Le están diciendo que me quede pegada Jordi? ¡Eh, eh, eh! ¡Marley! ¡Que vaya si ya está! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Se cala! ¡Hugo, vete a la banda! ¡Rápido! ¡Jordi, córrela! ¡Córrela ya! ¡Jordi! ¡Hugo! ¡Si, si, tío! ¡Levantado la pierna allí, tío! ¡Oh, mi señor! ¡De cara! ¡De cara! ¡De cara! ¡Vale, Barrero! ¡Vale, Barrero! ¡Delante, bola! ¡Qué es que bajamos! ¡Vale! ¡Híctor, Híctor! ¡Vale, Camila! ¡Xávez! ¡Vale! ¡Vale, Wall! ¡Vale, Wall! ¡Ben, Wall! ¡Vale, Mr. ¡Vale! ¡Vale, Héctor! ¡Vale, Héctor! ¡Vale, Héctor! ¡A tope, va! ¡En espacio! ¡A tope! ¡Salté, Conché, salte! Vale. ¡Víctor! ¡Vá, nevá, gato! ¡Ábrela! ¡Víctor, espera! ¡Víctor, síguete! ¡Ya, ya, ya! Vale. ¡Déjalas ahí! ¡Déjalas ahí! ¡Vá, venímosis, que son vosotros! ¡Vá, veréis! ¡Vá, Víctor, no pasa nada! ¡Jordi! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Déjalas, Carlos! ¡No te pongas delante de ellos! ¡Fuerta, fuerte! ¡Cuidado, Carlos! ¡Aquí, de 21! ¡Jordi! 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 ¡Jordi, juega de cara! ¡Jordi! 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 ¡Vá, carnet! ¡Vá, carnet! ¡Vá, carnet! ¡Pau! ¡Lisra, calenta! ¡Cisma! ¡Lisra, calenta! ¡Cumba de bandas, Ferran! ¡Cerna! ¡Cista de puta! ¡Pau! ¡Eh! 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 ¡Todos ahí! ¡Vamos! ¡Ali, ya volá! ¡Diñe Mario! ¡Diñe Mario! ¡Vale! ¡Vale Pepe! ¡Venga, apartad! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Dale con todo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! 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 ¡Este da! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Va! ¡Va! ¡No caigues tan! ¡Va! ¡Corre! ¡Vale! No, 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 no. ¡Avanza! ¡Aquí está entre alguien! ¡Y le da línea de pase! ¡Vale Mario! ¡Vale Mario! ¡Por delante! ¡Hostia! ¡Por delante! ¡Toca! 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 ¡Sigue! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Sigue! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte Hugo! ¡Fuerte! ¡Solo! ¡Solo! ¡Fuerte! ¡Solo! ¡Solo! ¡Muy bien! ¡Pare ahí! ¡Solo! ¡Arregámonos! ¡Corre! ¡Arregámonos! ¡Aquí está ahí! ¡Dejad la culpa por allá! ¡No quiero oír votar ni... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ahí! ¡Ojitos! ¡Aguántale! 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 ¡Dale! ¡Vale Mario! ¡Sigue, Mario, sigue! ¡Digue que no gira! ¡Digue que no gira! ¡Sigue, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Aguántale, hostia! ¡Sacamos a la coche! ¡No me jodas! ¡Bruno! 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 ¡Cincio, Mario! ¡Cincio! ¡Cande! ¡Cande! ¡Vamos a la coche! ¡Cuál es la bola! ¡Lista! ¡Vamos! Bernat, agarrape muy... ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Vale, Jorni! ¡Rubén, Jorni! ¡Fuera el juego! ¡Rubén! ¡Rubén irá a esta pasta! ¡No pasa ni más! ¡Corre la Bruno! ¡Corre la Bruno! ¡Sácalo y que le saquen al frente a Rubén, coño! ¿Está tonto? Vale, Rubén, fuera de ahí ya. ¡Largo de ahí! ¡No pasa ni más! ¡Chavi, la gas y la apoya! ¡Una pared! ¿Ok? ¡A 10! ¡Vamos! ¡Cuando pites! ¡Cuando pites! ¡Mirate, Chavi! ¡Chavi! 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 ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Ya, Jordi! ¡Tres! ¡Pero no le pide! ¡No! ¡Agua y malta! ¡Malta! ¡Ya, Marcos! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Jordi! 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 ¡Eso es, Marcos! ¡Eso es! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Ya! 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 ¡Javi! ¡P'adentro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jordi! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Donato, pon el cuerpo ahí bien! ¡Adiós! ¡Ya tengo la cárcel! ¡Alto por la hora! ¡Adiós! 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 Y ya está. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vale Jordi! ¡Eso es! ¡Vale Martínez! ¡Vamos esto! ¡Rápido! ¡Bien, Colme! ¡Ya! 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 ¡Cida Cardes! ¡Esta vez! ¡Lleva, llleva, llleva! ¡Vale Cardes! ¡Mira! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Cardes! ¡Bien, Cardes! ¡Bien, Cardes! ¡Corre! ¡Carles! ¡No te pare! ¡Confía! Marcos, Marcos, sube, entra. Marcos, no suba. Marcos, arriba ya. Marcos, abajo. Vamos. Fuera, fuera. Marcos, arriba ya. Vale, Jordi. Vale, Marcos, no pasa Marcos. Sigue, sigue. No vayas, no vayas, ahora sí. Vale, Carles, rápido, encima. Encima, Carles, encima. Héctor, chutar alguna, corto. Y yo, Xavi. Salimos. Vale, Marco. ¡Hijer! ¡Ixer! 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 ¡No la zemba! ¡No la zemba! ¡No la zemba! Vale, acercado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás cansado! Escorta, estás cansado o no? ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Fáodo mortar es mejor! ¡Vamos! ¡Fáodo mortar es mejor! ¡Bien! ¡cio botón! ¡Fáodo mortar es mejor! ¡Papé! ¡Papé, pete! ¡Por dentro ahora! ¡Cabhi! 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 ¡Sub LOT! ¡Vamos, coño! ¡Víctor, coge uno, va! ¡Así es! ¡Así es, va a ir! ¡Ahora, ahora, Hernán! ¡Para que te da bien! ¡Va a la pie, por allá! ¡Va a la pie, por allá! ¡Va a la pie, por allá! ¡Va a Hugo, aprieta ahí! ¡Rubén, aprieta! ¡El rey, Rubén! ¡Tu espalda, Rubén! ¡Va a la pie, por allá! ¡Cuidamos, Jesús! ¡Saldés, tierra, patrullón! ¡Saldés, tío! ¡Va a la pie, por allá! ¡Va a la pie! 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 ¡Córrela, Pau! ¡Va a la pie! ¡Sí, Pau, sí! ¡Sí, Pau, sí! ¡Tócala, pógala! ¡Para ya no! ¡Me cago en pie! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajarlo! ¡Vamos! ¡Hablanos! ¡Ya a la verdad! ¡Está en el pelotón donde viene la pelota! ¡Muches, banda! ¡Muches, banda! ¡Arriba, banda! ¡Muches, la misma! ¡Hacemos imposible, hermano! ¡Hasta, cuidado! ¡Mira bien! ¡Míctor! ¡Hasta aquí! ¡Sivi Bernad! ¡Sivi! ¡Sivi! ¡Gracá Yep! ¡ crise! ¡Cállate! ¡Va a baj! ¡Va a baj! Vamos gente más ¡Vamos! ¡Va a baj! ¡Vale! ¡Panchoba con el mector! ¡Delante! ¡Debe! ¡Vale ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Venga, gata! 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 ¡Mario! 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 ¡Arriba! ¡Cosé! 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 ¡Vamos, Pardo! ¡Vamos, Pardo! ¡Ajogamos! ¡OGADRO! ¡ Vegas! ¡Ya, precious! ¡Ya, trzeba Anna Rubén! ¡Algo, colega! ¡Algo! ¡Algo! ¡Te peces! ¡H Netepas! ¡Va, un poquito va! Hugo, Hugo, vas, que no llegas, está ahí Son 30 Vamos a 100 Carlos, ven Carlos, cuida la espalda al 4 Carlos, ahí Marcos Jorge, cuida el 19 Carlos, cuida la espalda al 5 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 ¡Bien! ¡Buena! ¡Acaba! ¡Bien, Pepe Lu! ¡La lucha! ¡Eso es! ¡Garras! ¡Tocala, tocala! ¡Eso es! ¡Ya, Jorge! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Jorge! ¡Con él! ¡Buena! ¡Vale, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayón Luguelas! ¡Rubén! ¡Que te diga en medio! ¡Rubén! ¡Sigue Hugo! ¡Sigue tú también! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Abrili! ¡Avanza! 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 ¡Sepas! ¡Se va a llenar nada! ¡Va a llenar! ¡Xavi! ¡En primera! ¡Mire! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos! 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 ¡Xavi! ¡Xavi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feluz! 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 ¡Yoni! ¡Hugo! ¡Tres centrales! ¡Los tres centrales! ¡Con Marcos! ¡Díselo! ¡A la banda! ¡Esa es! ¡Feluz! ¡Feluz! ¡Yoni! ¡Llega! ¡Yoni! ¡Arribales! ¡Eh! 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 ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Otien! ¡No! ¡No cuides! ¡No cuides! ¡Llega! ¡No lo hagas fácil! ¡Qué no lo hagas fácil! ¡Papata! 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 ¡A! ¡Ya! ¡Abre la Rubén! ¡Abre la Rubén! ¡Hugo, saludo! ¡Una paleta! ¡Va rápido! ¡Va! ¡Hay dos palos! ¡Estefan ya! ¡Va, avanza! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos con nosotros! ¡ половoscalos! ¡Ven, ady... ¡Ven! ¡Ven, ady... ¡Caco! ¡Banda! ¡La van, Pau! ¡Pues la van! ¡Vaga, Pau! ¡Vaga, Pau! ¡Va, Héctor! ¡Ahora un poquito más! ¡Venga! ¡Hay mucho más! ¡Viene, viene! ¡Ahí no parre, Bernal! ¡Arriba, Hugo! ¡Venga, Pau! ¡No muy barrera! ¡No muy barrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queda dar! ¡Queda dar! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Garda! 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 ¡Garda, ostia! ¡Mira, tío! ¡Ostia! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos! 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 ¡Lleva, al juez! ¡Bien! ¡Carlos, mas! ¡Mas! 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 ¡Arriba! ¡Lemite, arrabajo! ¡Lemite, arrabajo! ¡Vaya juego! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vale cabeza! ¡Va venga! ¡Jorge! ¡Jesí! ¡Vamos! ¡Va, Carles! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Jordi, Jordi! ¡Vamos! ¡Vamos en ese sitio de carro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Xavi! ¡Vamos! 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 ¡Pierre mucho más allá! ¡Pierre mucho más! ¡Vuera! ¡Vuera Xavi! ¡Gracias! ¡Gracias!